¡Suscríbete al canal! Que gracias a que tenemos los Pikmins azules, ahora podemos llegar a acceder a ciertas zonas que antes no podíamos, ¿vale? Porque si nos metíamos con los Pikmin de otros colores, hacían... Por lo cual, vamos a ir a saco porque... En realidad hay tres piezas, pero solo voy a poder conseguir dos, ¿vale? Porque la tercera está custodiada por unos pájaros chungos raros que salen del suelo y eso necesita un día entero para poder matarlos, ¿vale? Así que vamos a sacar 100 Pikmins. Es un buen número, la verdad. Vamos a esperar a que salgan porque si no los perderemos por el camino. Oye, lo peor es que te pique el ojo, justamente cuando estás con las puñeteras gafas. A ver... Vamos a evolucionarlos. Por un poquito de suerte se me sale bastante Néctar, ya que siendo con 100 Pikmins, con bastante diferencia de Pikmins... Me pueden putear, la verdad. Ya puta, ¿en serio que no ha salido ninguno? Bueno, da igual, vamos allá porque si no nos vamos a perder el día. Además de que hay unas termitas que las estoy viendo ahora mismo en el puñetero puente. Ahí está, toma por culo. Si me atacas a mí, mejor que a los Pikmins. Vale, me he dejado ahí Pikmins, pero es que la verdad es que es bastante importante que hay que den vueltas, que se carguen a todo. Ahí está, po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po. Fuera, toma por culo. A ver, venir aquí. Solo más adelante porque siendo que me va seguramente sobrar bastante... Bastante día. ¿Pero qué coño hacéis? ¡Venid pa' aquí! Mira que son trabajadores los pobres. Sé que me va a sobrar bastante tiempo, así que voy a aprovechar y multiplicaré un poquito los Pikmins amarillos porque los necesito para matar a cierto jefe, ¿vale? Y con 50, pues como veréis, esto es imposible. Ahora aquí, para que lo custodian rápido, ya que es un puente bastante largo y chungo de hacer, vamos a poner unos 40, ¿vale? A ver, ahí, bueno. 40, casi 40, pero bueno, ahí está. ¡Ueh! Ya han construido una parte, perfecto. Vamos a darnos prisa porque si no... Ahora con estos 60 Pikmins voy a abrir otra puerta que está por aquí en el fondo. ¿Ves? Es que tener los Pikmins de nivel bajo es que es lo peor. Es que no van al mismo ritmo que el Limar y se nota bastante, la verdad. A ver si con un poquito de suerte aquí me suelta Néctar. Joder, al menos me conformo con uno. ¿En serio, tío? No. Ah, vale, menos mal. Pero aún así solo uno. Hostia puta, normalmente suelen tirar un montón de Néctar, tío. O sea que esto me está trolleando, claramente. A ver, vamos a matarlo. Ahí está. Siendo que tenemos tantos Pikmins, la verdad, es que aunque lo coja, la verdad es que lo vamos a matar antes de que se nos coma el Pikmin, así que... Y aquí ahora vamos a esperar, vamos a abrir esta puertecita. Ahí está, los 60 Pikmins golpeando el mismo tiempo. La verdad es que si los hubiéramos podido mejorar... Sería mejor, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, al ser una puerta blanca... Esto lo van a tirar, pero vamos, echan dos de la más 60 Pikmins. ¡Pum, pum, 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 pum! Todo acordaros, muy importante en este juego, con que consigáis una pieza por día, ya está bien. Si conseguís dos ya... De puta madre, ¿sabéis? Bueno, ahora la verdad es que las piezas están bastante fáciles de conseguir. El problema es que luego ciertas piezas están defendidas... Bueno, más que defendidas, las propias piezas son jefes, ¿vale? O sea, hay que matarle a los jefes para que suelta las piezas. Ahí viene el problema. O sea, eso ya es un problema de los grandes. Porque, claro, si son jefes, pues obviamente te vas a pegar un día para matarlos fácilmente. Aunque bueno, ahora vamos a pelear contra un... No sé cómo llamarlo, la verdad. ¡Hostia, mira! Se han terminado de construirse justamente el puente. Escarabajo, vamos a llamarlo escarabajo. Justamente nos toca pelear contra un escarabajo que es bastante fácil de derrotar, ¿vale? Tiene una... No creo ni que me mate ningún Pikmin, porque la verdad es que es uno de esos jefes que... Se agradece a la hora de matarlos, porque es que es súper fácil. Vale, sobre todo que no se me pierda ninguno. A ver, aquí... A ver si los pillan. Ah, pues aún corren. Pues la verdad es que es muchísimo mejor dejarlo... Que peguen los Pikmins. Vamos a dejar que los saquen del agua. Así luego, más adelante, cuando saquemos y multiplicamos los amarillos, pues ahí tendrán un poquito de comida. A ver, si los puedo acercar lo máximo a la casa, mejor que mejor. ¡Joder, qué ruido hacen! A ver, quietos ahí. No me trabajéis. Mira qué raro, ¿no? A los a estos les encanta trabajar. Ahí está la pieza. Y bueno, ahora no hay que esperar a que terminen los de arriba, pero bueno, eso es bastante fácil. Creo que al mismo tiempo puedo aprovechar. A ver, quieto ahí. Me voy a llevar todos estos Pikmin, porque los necesitaré tanto para transportar al mismo tiempo la pieza... Y al escarabajo, ¿vale? Al jefe que vamos a matar ahora mismo. Que necesita un total de unos 30 Pikmins o por ahí. Y acordaros, si necesita 30 Pikmins, por lo que suelta son 30 Pikmins, ¿vale? No... Ninguno más, ni uno menos. Sí, no creo mal. No debería soltar ni más ni menos, digo yo. Ahí está el jefe. Es muy fácil, ¿vale? Ahora lo veréis. Básicamente lo que hay que hacer es tirarle un Pikmin en la cara para que se cabree, ¿vale? ¡Hostia puta! Vale, 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 vale. ¡Hostia, qué mal me ha salido! Si este no me suele matar nunca ninguno. Ahí está. Hay que meterle los Pikmins en la nariz. Y ahora hay que tirarle todos los Pikmins en la parte trasera, ¿vale? Que es el único punto débil que tiene. Ya que todo el caparazón que tiene es imposible darle, ¿vale? A ver, venir aquí Pikmins. Porque si no, os van a meter ahí un zas en toda la boca. Está por ahí el Pikmin pegándole por la espalda. ¡Uff! Hay que estornude. ¡Uff! ¡Fuck! Venga, 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 venga. Ahí está, perfecto. ¿Veis? Como podéis ver, este es un jefe, pero aún así es súper fácil, ¿vale? Ahí está. Lo que pasa es que ahora sí que creo que no voy a poder transportar ambas cosas, pero... Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver, ¿cuántos Pikmins son? Si con un poquito de chulete son 30. Perfecto, vale. Sí, vamos a poder. Ahí. Ok, ya de paso le voy a poner 40. Ahí está. A ver. Ahora con un poquito de chulete son 30, ¿verdad? A ver, cápsula protectora. Sí, esto ya... Sí, para que pueda dormir o limarse. Puta madre. Ya ves tú lo que me importa. Bueno, esto ya de paso, coño. Lo podemos meter así. Ahí estamos. Bueno, ya de paso... ¿Eh? ¿Dónde está el Pikmin que me sobra? Ahí está. Venga, lleva esta pieza. ¡Eh! Cabroncete. Tú no te vas a parar de... O sea, no te vas a librar de trabajar. Ahí está. Esto, como los azules son los que más me sobran y normalmente son los que menos necesito, utilizaré exactamente ese bicho gigante para multiplicar a lo mejor los rojos o los amarillos. Bueno, eso está todo por verse. A ver, aquí ya de paso... ¿Me quieres decir que los ranacuajos solo dan... ¿Uno? Joder, qué penoso, tío. Bueno, da igual. Hay que traigan la pieza. Y con esto, la verdad, es que el día ha sido redondo. O sea, conseguí dos piezas y ahora me va a dar... O sea, la mitad del día para multiplicar los Pikmin. ¡Oh! De puta madre. No importa la mierda. A ver. Ahora os lo merecéis. Tenéis que aquí descansar. Que lo habéis hecho de puta madre. A ver, ahora vamos a aprovechar. Vamos a sacar aquí los 30 Pikmin amarillos. Ya que los tengo que multiplicar porque no sé si lo haré el día siguiente, ¿vale? Necesito Pikmin amarillos para matar cierto jefe, así que no me va a quedar otra. A ver, ahí. Tres. Perfecto. A ver, esa amarilla... Ah, vale. Es de color aleatorio. Madre mía. Vale, de los Renacuajos salen dos. Bueno, está bien. A ver, quietos ahí. A ver. Vamos a meter los 40. ¿Veis? Es que superan los 100. Bueno, he perdido bastantes. Me ha salido bastante mal ahí... Y tal. Pero bueno, no pasa nada. A ver, vamos a sacar 30. Ahí está. A ver, a trabajar. No sé cuántos van a salir, pero espero que no salgan más de... Vale, sí. No creo que se hagan más de 60. A ver, tú vengo aquí. Ahí dentro. Siento que hay tantas fichas aquí rojas. Voy a sacar. Ahí, dos. A ver. Fuera. A ver, tú ahí. Vale, sí han sido unos 30 Pikmins. Está bien. Está bien. Sí, sí, sí. Está de puta madre. A ver, vamos a utilizar estos para multiplicar radicalmente los amarillos. A ver. Ahí. Esto más o menos sueltan dos por cada uno. Así que bueno, está bien. Está aprovechable. Siendo que los puede transportar solo un Pikmin, está de puta madre. A ver, esto los voy a matar a base de puñetazos. Ahí estamos. Si me puedo ahorrar un Pikmin, mejor que mejor. Ala, no sois nada contra Olimar. El karate de Olimar. A ver, vamos ahí. A ver, uno, dos, tres. Y a ver, uno, dos y tres. Perfecto. Vamos a meter estos 19. Porque siento que van a salir seguramente ahí unos seis, como mucho. No creo que más. Ahí estamos. Y al paso voy a aprovechar, voy a dejar estos Pikmins ahí descansando. No sé, pues, hasta el final del día. A ver si me pueden al menos evolucionar. Al menos a la segunda evolución. Con eso me conformo. Ahí está. Vamos a sacar estos. Los Pikmin rojos. No sé cuántos tengo. Ahora los voy a mirar. Porque siento que los que se van a enfrentar más... Vale, perfecto. Esto no... Vale, esto no necesita que lo multiplique ni de coño. Ahí estamos. Salen tres. A ver, con estos tres, a ver si puedo sacar... A ver, qué pieza... Bueno, qué pieza no. Voy a matar esto, que es lo mejor. Ya que salen tres directamente. Mucho mejor que las piezas. Porque siento que me puede tocar aleatorio, pues... Eso, vamos. Es la ruleta rusa. Ahí está. Perfecto. Hostia. Aparte de que hemos conseguido dos piezas, he conseguido más de... De 50 Pikmins. Y todos amarillos. Estos, a ver si con suerte me evolucionan. Por favor. Mira, ahí ya están empezando a cambiar. Perfecto. A ver, siento que solo me quedan... Gigantes. A ver. Vamos a sacar aquí unos 30. No, 30 no. No, no, no. Fuera, fuera, fuera. Creo que no... Bueno, tiempo me da. A ver, ahí estamos. A ver, estos me han tocado ahí. Vale, vamos a meter. A ver cuantos puedo sacar. Vale, sí, puedo perfectamente con estos. A ver, vamos a sacarlos hasta que hagan clack. Ahí, perfecto. A ver. Bueno, siento que además son evolucionados. Creo que me va a costar más bien poco. A ver. Con un poquito de suerte. Venga, 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 venga. Ahí, dale, dale, dale. Duro, dale, duro. Venga ahí, que no se mueva, que no se mueva. ¡Ay, que no se me coma más ninguno, por favor! Ahí, perfecto. Y siento que me queda tan poco día. La verdad es que me prefiero que me transporten todos esto. Hostia, no me jodas que... Uy, iba a decir, no me jodas que lo va a pegar directamente contra él. Además, siento que me sobra el día un poquito. A ver. Vamos a meter este Pikmin ahí. A ver, voy a coger unos... Vale, esto es un problemón de los grandes. Vale, creo que va siendo hora. A ver, no. Quietos, 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 quietos. Que me vais a joder el tema. A ver. Voy a sacar la gran mayoría de los amarillos. Y ya siendo que contra ese jefe voy a necesitar posiblemente 50 o 70 Pikmin amarillos. Aunque la verdad es que sería mejor matarlos con unos 100 amarillos. Pero eso sería demasiada locura. A ver. No. Eso es. Meter los rojos. Así me da espacio suficiente para multiplicar. A ver. Ahí estamos. Perfecto. Ahí, transportarlo. Puntillos. Que sois unos puntillos. Hostia, no, 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 no. Que no me va a dar tiempo. Vale, no creo que multiplique más de 20. Así que... Perfecto. Encima me han evolucionado a la... A la mediana. Está bien. No me quejo, la verdad. Y siendo que va a terminar aquí el día. Voy a sacar todos. Porque no... Es que no les va a dar tiempo a evolucionar a la tercera. Así que fuera. Ahí está. Pim, 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 pim. Hostia, pues sí me habría dado tiempo. Bueno, da igual, sinceramente. De la segunda a la tercera tampoco hay tanta diferencia. Obviamente se nota, ¿vale? Pero no. Dentro de lo que cabe, tampoco tanto. ¡Y Dios! Si es que a lo tonto he sacado 60 ya. Aunque vamos, aunque ahora meta los ocho típico. A ver cuántos tengo. ¡Wow! Aún así seguramente pierda todos los amarillos. Seguramente pierda todos los amarillos. Es uno de esos jefes que son chungos de pelotas. Ni comparación con el escalabajo, ¿vale? El escalabajo era una cosa... Una cosa fácil de pelotas, ¿vale? A ver, ir a dormir. Porque para ver... Para ver ahí los diez últimos segundos... Para nada. Así que bueno, gente. Como siempre, ya lo sabéis. Corto cada vez... Cada día, ¿vale? Anda, mira. Ahí te explican lo de la evolución. Pero... O sea, te dicen ya lo que... Lo que se sabe. Y luego eso... Eso de que cuando mueren, pues dejan semillas y tal. Vale, eso ya lo sabía. Así que bueno, gente. Ya sabéis. Corto aquí cada día, ¿vale? Así que nada. Corto aquí. Y ya sabéis. Si os ha gustado, comentad, suscribíos y esas cosas. ¡Aquíren!